Disfruta de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar. Lo más importante creo que es culminar la salvación. Creo que esta semana lo hemos hablado con los jugadores, no está hecho. Y todavía creo que nos falta ese punto que nos daría la salvación definitiva. Y aunque parezca que está hecho, no lo está. Y por eso esta semana hemos mantenido la intensidad, hemos entrenado toda la semana. No ha habido prácticamente día de fiesta, pensando en el partido contra el Sporting, que va a ser un partido difícil. Ellos se juegan muchísimo, el Sporting, y nosotros casi más, aunque parece que está hecho. Y repito que vamos a hacer un partido lo más competitivo posible. A ver si somos capaces de ofrecer una victoria a nuestra afición, que ha sido una afición que ha sufrido durante toda la temporada. Que no hemos podido hacer lo que merece el Zaragoza. Pero que sí hemos podido, por lo menos, o estamos en ese camino de conseguir la salvación definitiva. Y poder ofrecer el último partido con un espectáculo, con algún gol y con una victoria. Que eso sería lo bonito. El equipo está, yo creo que está mentalizado en esto también. Y la afición del Sporting que va a llegar también mañana a animar a su equipo. Porque el Sporting está metido en los puestos de cabeza y quieren conseguir su objetivo. Víctor, ¿crees que existe algo real de que pueda descender el equipo? ¿O es más las matemáticas lo que lo marcan, pero no existe ese riesgo? Son las matemáticas que lo marcan. Y las matemáticas no fallan. Ahora mismo, sí, la semana que viene, espero que, o mañana, espero que esté todo resuelto. Y que las matemáticas nos ayuden. El resultado también, el juego también. Y que la afición salga contenta. Así como los propios profesionales. Que son los que más interesados están en conseguir una victoria y ofrecer una victoria a la afición. Que creo que es la que está esperando esto, precisamente. Y que en muchos partidos no se le ha podido dar. Vegaste al Zaragoza, dijiste que lo importante o que el único objetivo era la salvación. Está prácticamente conseguida. ¿Te quedas satisfecho con lo logrado o piensas que se podía haber conseguido más? Yo me quedo satisfecho, sinceramente. Pero insatisfecho por lo que necesita el Real Zaragoza y por lo que es la entidad y lo que es la ciudad y lo que es la afición. Incluso por el propio equipo, ¿no? Pero creo que esto ha tenido un proceso anterior en el cual creo que no se han hecho bien las cosas. Sinceramente, lo digo así de claro. Y hemos llegado a una situación compleja que, por la gran actitud que han tenido los jugadores y lo que han trabajado, yo estoy muy contento de mis jugadores, sinceramente. O sea, no puedo decir nada en contra de mis jugadores. Todo lo contrario, es agradecimiento. Y la actitud que han tenido para entrenar ha sido extraordinaria. El juego ha sido el que ha sido. Creo que hemos merecido incluso ganar algunos partidos. Pero ya haremos recuento al final, cuando ya se acabe la temporada, que nos quedan dos encuentros todavía. Y repito que en ese aspecto no tengo nada que recriminar a mis jugadores. Hablaremos al final también porque quedan dos encuentros todavía. Pero en este aspecto el objetivo está a punto de cumplirse y por eso mejor no hablar ahora de esto. Solo hablar del Sporting, del equipo que tiene, de los jugadores que tiene, de lo peligroso que son. Y de las dificultades que se tienen también para armar un equipo porque tienen algunas bajas. El Sporting tiene algunas bajas y, bueno, viene también, según ellos, mermados. Vamos a ver cómo juegan y cómo plantean el partido. Sin embargo, mister, la afición a principio de temporada esperaba que el Zaragoza estuviera ahora como mínimo luchando por entrar en la promoción. O ya ha metido en esos puestos de promoción. Tú conoces perfectamente a la afición de aquí. ¿Entenderías que de alguna forma exprese su malestar porque el Zaragoza no ha conseguido el objetivo que se había marcado inicialmente? Yo espero que mi equipo gane ampliamente al Gijón, que juegue muy bien, que el público pueda disfrutar y que, bueno, ya no es posible. O sea, ahora mismo es pensar en el futuro, pensar en la próxima temporada cuando hayamos finalizado esta, ¿no? Con ese paso final que tenemos ahí. Pero pienso que esta temporada ha sido una temporada difícil, compleja. Pero, bueno, el abismo estaba muy cerca, ¿no? Y yo creo que ahora mismo no está tan cerca, está menos cerca. Tiene que haber cambios mañana por sanciones y similares. También estamos especulando con alguna novedad, como por ejemplo la titularidad de Wally. ¿Tienes el once decidido? ¿Va a haber esas sorpresas? Pues no tengo el once decidido todavía. No se lo he comunicado a los jugadores y por consiguiente no lo puedo decir. Tres bajas, si el Sporting decía que tenía algunas bajas que son importantes, nosotros tenemos otras bajas por sanción, por tarjetas importantes, que durante la semana hemos tratado de trabajar para cubrir esos espacios que van a dejar estos jugadores que salen del equipo. Y pensando también en el rival, ¿no? Por eso que mañana decidiremos, hoy tenemos un último entrenamiento, mañana decidimos ya el equipo y con la idea esta, ¿no? De conseguir la última victoria en la Romareda, es el último partido en la Romareda. Y para nosotros dejar al público con un buen sabor de boca es muy importante. Víctor, no sé exactamente qué ambiente esperas para mañana, teniendo en cuenta un poco la respuesta que ha habido por parte de la afición zaragocista en los últimos partidos, una cierta indiferencia y teniendo en cuenta que va a haber alrededor de mil espectadores como mínimo del Gijón que desde luego a lo mejor se oyen más que los del Zaragoza. Harán ruido, seguro que harán ruido y animarán a su equipo porque tienen mucha esperanza y mucha ilusión. Pero yo animo a la afición del Gijón Zaragoza que no está hecho el objetivo. O sea, nos falta, parece que sí, parece que todo está hecho, pero la verdad es que no es así. Y de hecho nosotros, repito, que hemos mantenido la intensidad de los entrenamientos, no hemos querido soltar absolutamente nada, sino trabajar conciedudamente para consolidar esta salvación virtual que tenemos ahora mismo. Pero no está conseguida y el público también tiene que ser consciente como somos los profesionales conscientes. Y bueno, necesitamos también el apoyo y repito que con la actitud que han manifestado los jugadores durante los últimos meses, yo creo que podemos superar al Sporting, ofrecer nuestra última victoria y, teniendo en cuenta que el rival es un rival también complicado, pueden ver espectáculo. Y animo a la gente a que venga a ver un buen espectáculo pensando en esto, animar a su equipo, aunque lógicamente el público es libre y la afición es libre y tiene un pensamiento libre, pero el Real Zaragoza todavía no está en segunda división o está en segunda división y no quiere salir de ella. Por eso que todavía no está hecho y yo soy consciente de esto. Asegurar la permanencia la viene dado en la próxima jornada. Víctor, eres el protagonista del último cartel de la campaña solidaria de la temporada. No sé si también vas a ser el protagonista del último partido que vas a dirigir al Zaragoza en la Romareda o todavía… Sinceramente, yo tengo un año más de contrato firmado por el Real Zaragoza. Esa es la única realidad en estos momentos. Pero mi objetivo era salvar al equipo, salvar, entre comillas, las salvaciones de todos, de todos los integrantes, de la directiva, de los profesionales, de los profesionales jugadores y yo como director un poco en el terreno de juego. Y ese objetivo lo cumpliremos mañana, espero. Y a partir de ahí vamos a soñar con la vuelta del Real Zaragoza en primera división, con o sin Víctor Muñoz, con porque ahora mismo tengo contrato y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, como sabéis, que no lo sabemos ni vosotros ni yo ni… No quiero decir una palabra más fuerte, pero no lo sabe nadie. Eso le iba a preguntar en el plano un poco personal como zaragocista, como haber jugado aquí, haber crecido aquí y ser de aquí, que haya una posibilidad real de desaparición del club el 30 de junio. Personalmente, sin ser entrenador, ¿le inquieta? ¿Cómo se siente? Bueno, esa era mi preocupación en un momento determinado cuando vine al Real Zaragoza hace unos meses. Con el equipo en segunda división no tiene que desaparecer el club, ni muchísimo menos. El equipo en segunda B tenía visos muy negativos y ahora mismo no. Simplemente es si aparece la persona o el propietario del Real Zaragoza, el nuevo propietario del Real Zaragoza, que aparezca y que quiera hacer las cosas bien, que gestiona bien el club de manera profesional. El club, o sea, la sociedad anónima deportiva del Real Zaragoza creo que es gestionable y francamente bien y estando en primera división, naturalmente, que es donde le corresponde a la ciudad o lo que le corresponde a la historia del Real Zaragoza. Por eso que no puedo decir nada más. Ahora estamos en ese paso intermedio, vamos a ver qué sucede, expectantes todos. Y como la afición, yo creo que yo estoy igual que la afición. Mister, todos sabemos que tienes una buena relación con Nayin. Él va en uno de los proyectos que pretende hacerse comprar la propiedad del Real Zaragoza. No, simplemente porque yo hablaba ayer con él y él me comentaba que tenía pendiente una conversación contigo de cara al futuro, porque él va a ser el director deportivo de ese proyecto y él no descartaba que Víctor Muñoz siguiera en el club, o bien de entrenador o bien en algún otro puesto. Mira, yo de esto sinceramente no quiero hablar. No hablo con Nayin. Es un momento en el cual hay que pensar en el partido de mañana y cuando acabe la temporada yo creo que es el punto, el momento para hablar de la situación, para dejar todo claro y en ese momento nos encontraremos. Ahora vamos a pensar solo en el esporte y no quiero hablar de ello. Ya he hablado demasiado de otras cosas externas al partido de mañana, que es lo que realmente me preocupa y donde he estado inmerso toda la semana. Pues hablamos del partido. Antes te he preguntado al compañero por el tema de los cambios. ¿Guali tiene posibilidades de debutar mañana? ¿Guali desde que está en el banquillo tiene posibilidades? El primer día que llegó al banquillo le dije, en el minuto uno podía salir a jugar. O sea, que prepárate. No tengo nada más que decir. O sea, igual que el jugador del B que va al banquillo, estate preparado porque puede salir en cualquier momento. Esta es la función de un profesional que se sienta en el banquillo cada jornada. No sé si va a jugar. Sinceramente no sé si va a jugar. Si me quieres preguntar esto.